La clave del sabor Uno, dos, tres, ritmo Este es un tema de estreno, DJ Robot Y esto es Palo Santo y su grupo del Perú En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito escritorio, me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice Palo Santo Para ti fuera con estreno, DJ Robot Mi consentimiento peruano En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Para que lo goces mexicanita ingrata Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré Gracias.